...de previsión social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, presenta... RCR presenta... A María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio. Radio Lo Mejor de este lunes, 3 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez. En los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta de Twitter, arroba RCR750. Seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Migrantes se escenificaron en Viacrucis y pidieron justicia por muerte de 39 personas en incendio. Esto lo tomó del nacional. En el sitio, el presidente del colectivo Ángeles Mensajeros, Carlos Mayorga, quien fue el organizador de este acto, contó que la representación busca crear conciencia entre la población. En general, un centenar de migrantes se escenificaron este domingo en Viacrucis con el que caminaron los límites del río Bravo, río Grande en Estados Unidos, con homenaje a los 39 migrantes muertos por un incendio en la estación migratoria del gobierno mexicano de Ciudad Juárez y para exigir justicia y en memoria de estas personas, varios de ellos, por cierto, venezolanos. Hay que decir un dato, más de 30.000 migrantes venezolanos cruzaron el Darién en el primer trimestre de 2023. Esto lo tomó y monitoreamos. Unos 87.390 migrantes irregulares cruzaron la insegura selva del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia, durante el mes de enero, febrero y marzo, siete veces más que en el primer trimestre de 2022. Y en tanto eso ocurre, trascendió en las últimas horas información que tiene que ver con nuestro país y que tiene que ver con los derechos humanos y presuntos delitos de lesa humanidad, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que Maduro lideró un plan sistemático contra los opositores. Fueron sometidos a abusos, esto lo pongo entre comillas, sexuales, palizas y descargas eléctricas. Karim Kahn rebatió los argumentos de la, dice la nota de Infobae, dictadura venezolana, que pretende que la Corte Penal Internacional desestime las investigaciones. Se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema, las implicaciones, porque el proceso está en marcha. Ali Daniels es abogado, profesor de Derechos Humanos, director de Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles, doctor, del alcance de este documento que presenta el fiscal en respuesta a las observaciones del equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué impacto, qué alcance tiene para el caso que avanza por presuntos litros de lesa humanidad en nuestro país? Sí, recordemos en qué situación nos encontramos al día de hoy en la Corte. En estos momentos, la sala de cuestiones preliminares tiene que decidir si continúa o no la investigación. La investigación se encuentra suspendida por una solicitud del gobierno venezolano de que ésta se suspenda porque alega que en el país se sanciona y se juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad. En virtud de esto, el gobierno entregó un informe el 21 de marzo y ahora el día 30 se ha hecho público o un documento del fiscal rebatiendo los argumentos del gobierno. Los argumentos del gobierno son bastante débiles, son bastante pobres, empezando porque dice que no se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cosa que, por supuesto, el fiscal Khan con un argumento señala que no se corresponde con lo que ellos han investigado, que tienen razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y además, lo más importante, porque el punto en este momento, como dije, es señalar si se ha investigado o no y si se han sancionado o no a los responsables, y ahí el documento es todavía mucho más contundente porque dice que, por ejemplo, si usted dice que están investigando y sancionando a los responsables, lo menos que tiene que hacer es enviar copias de los expedientes judiciales, y el fiscal señala que lo que ha entregado el gobierno hasta ahora, lo que no ha entregado nada de esto. Entonces, ¿cómo se prueba que se juzga a los responsables si no se manda los expedientes o copia los expedientes a la Corte Penal Internacional? Esto que está ocurriendo, está ocurriendo dentro de un juicio, y en un juicio lo que usted alega debe probarlo, y en este sentido la fiscalía le está diciendo, usted no ha aprobado que usted juzga a los responsables. Entonces, además señala que cuando hay sanciones solamente ha habido para los de menor rango, que no ha habido responsabilidades de las cadenas de mando, que además hay delitos que no están siendo investigados, como el delito de persecución, es decir, toda una serie de elementos que desmonta esta situación del gobierno, y además ahora el fiscal nos explica por qué entregó en noviembre su respuesta al gobierno del mes de abril, y es que el gobierno, si bien entregó su posición en abril, sí, en abril del año pasado, los anexos los entregó hasta el mes de octubre. Claro, el fiscal no podía responder hasta que el gobierno terminara de entregar todo lo que tenía pendiente. Entonces, como se ve, ha habido toda una falta de diligencia por parte del gobierno venezolano de cumplir con sus obligaciones ante la corte, y cuando lo ha hecho, lo ha hecho tarde y lo ha hecho de manera fraccionada, y eso ha obligado a que el fiscal haya tenido que esperar para poder responder. Entonces, ya tenemos respuestas a preguntas que no teníamos. ¿Por qué el fiscal entregó su informe en noviembre y no antes? Bueno, porque el gobierno hasta octubre todavía estuvo entregando información. ¿Por qué el gobierno no ha entregado los expedientes judiciales? Bueno, aquí está diciendo no los ha entregado, si no los ha entregado, ¿cómo puedes probar que ha sancionado? Y finalmente está el tema de que el gobierno señala de que las violaciones de derechos humanos, porque ellos no hablan de crímenes, sino de violaciones, son hechos aislados. Bueno, usted tiene que entonces decir, si son hechos aislados, con más razón, usted los debe haber investigado y sancionado, y eso no ha ocurrido. Entonces, si no los ha sancionado, ¿por qué usted dice que está señalando que no hay crímenes en la humanidad cuando hay cientos, miles de casos, y usted no ha podido probar que no son sistemáticos y generalizados? Entonces, esto es otro elemento importantísimo, porque demuestra que no ha habido ninguna voluntad de investigar. Y aquí el fiscal incluso utiliza los propios argumentos del gobierno. Si usted señala que en Venezuela no ha habido crímenes en la humanidad, ¿dónde están sancionados los responsables de los crímenes que usted dice que señala? Por otro lado, el gobierno argumenta que no se ha investigado suficientemente el tema de los delitos sexuales y que la mayoría han sido investigados como abusos. Una cosa es un abuso policial y otra cosa son abusos sexuales. Son tipos delictivos diferentes. Y el fiscal dice, ¿cómo vas a subsumir una con la otra? Entonces, ¿cómo ve? Todo es un cúmulo de razones por las cuales la fiscalía desmonta cada argumento del gobierno y además de una manera bastante fuerte en la medida en que le dice al gobierno, usted tiene que probar lo que dice. Esto no es una punta de Naciones Unidas donde lo que dice el gobierno nadie lo puede rebatir. Esto es un juicio y en un juicio usted tiene que demostrar lo que alega. Bueno, doctor, uno de los argumentos que entiendo utilizó el equipo de Nicolás Maduro es que la fiscalía, perdón, la corte no era competente para juzgar estos crímenes. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, justamente no me quise referir a eso porque precisamente eso no es lo que se estaba ventilando. Es decir, insisto, ¿cuál era la razón de lo que está ocurriendo en este momento en la corte? Decidir si el gobierno ha juzgado o no a los responsables de crímenes en esa humanidad. Entonces, ese argumento que efectivamente el gobierno interpuso, la fiscal lo que dice, esto tiene que ser, y esa es la expresión literal, sumariamente desechado por parte de la corte. ¿Por qué sumariamente? Bueno, porque es que no procede a alegar eso. Usted no tiene, ahorita lo que tenemos que, estamos hablando es otra cosa. No estamos hablando si la corte es competente o no. Entonces, estos son argumentos impertinentes desde el punto de vista jurídico, porque no corresponde cuestionar la competencia de la corte. Eso, y en este sentido, la fiscalía le recuerda que como este caso llegó a la investigación gracias a que hubo una remisión de cinco países, el estatuto es claro de que cuando hay una remisión de esos países, la fase de investigación no debe ser autorizada por la sala de cuestiones preliminares. Y además está el hecho de que en esta situación, en la Comisión de Crímenes de Leyes Humanidad, ya ha sido verificada por la fiscalía. Entonces, no puede decir que no es competente porque no ha habido crímenes de Leyes Humanidad, primero, porque no corresponde a la sala en este momento decidir ese tema, y segundo, porque al ser remitido el caso, no se necesita la autorización donde se tendrían que analizar este tipo de cosas. Esto es un tema técnico-procesal, pero que hay que explicarlos bien, porque lo que demuestra es que el gobierno está argumentando cosas que no tienen ninguna, no solamente no son ciertas, sino que además no son pertinentes para el momento en que se encuentra en este momento el juicio. Ahora, dice el fiscal que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de Leyes Humanidad en Venezuela y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento. Esta ya es la respuesta definitiva sobre el caso, doctor. Así es, esa es su respuesta definitiva. Y entonces, y como además la segunda conclusión es, y como no se ha demostrado que los responsables han sido sancionados de acuerdo con los rigurosos exigencias del estatuto, solicita a la Corte que se continúe la investigación. Nosotros consideramos que este documento del día 30, junto con el presentado en el mes de noviembre, están tan sólidamente sustentados que esperamos que la sala declare esto a favor de lo que opina el fiscal Khan. Lo que sí debo decir es que no existe un lapso para esto. O sea, ya veremos cuándo ocurre, pero no existe un momento cuando la sala deba decidir si esto debe ocurrir o no. Siempre visto, doctor. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraja, tesorero del FOMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y vulnerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales, 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor, sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la esfoclatela o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan. Y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más. Palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Nos acompaña el doctor Ali Daniels. Y yo le trasladaría la siguiente inquietud a propósito de lo que comenta y explica. En torno a la respuesta del fiscal Khan a las observaciones del régimen de Maduro. Él, entre otras cosas, advierte, el doctor Khan, la comisión múltiple de estos actos continúa un ataque contra la población civil de conformidad con la política de Estado sistemático. Y que la política de atacar a parte de la población fue como mínimo alentada y aprobada por el gobierno de Venezuela. Yo le pedí un comentario, doctor, sobre esta observación en específico. ¿Qué puede decirnos? Sí. Y además señala que ellos también consideran que en esos hechos sistemáticos y generalizados también intervinieron colectivos que tampoco están siendo investigados. Es decir, y que estos colectivos además lo hacían por cuenta del Estado. Entonces, estas conclusiones a las que ya él había llegado cuando pasó a la fase de investigación fueron confirmadas con el documento que él presentó en el mes de noviembre. Y esto quisiera destacarlo con información del gobierno. Es decir, ese documento del mes de noviembre llegó a esas conclusiones precisamente porque el gobierno le mandó información donde se demostraba que no había sanción a los responsables. De los cientos de casos que se estaban manejando en ese momento, solamente en el 3% había alguna sentencia condenatoria. Y si nos poníamos a ver esa sentencia, de acuerdo con lo que dijo el fiscal en noviembre, de ese 3%, muchos casos ni siquiera se correspondían con la gravedad de los delitos. Por ejemplo, se hablaba de un caso de una persona que aparentemente es el caso del concejal Fernando Albán, porque no se pone el nombre, pero que por los hechos que se relatan parece ser el caso donde los condenados, que efectivamente lo fueron, solamente fueron condenados a tres años de prisión por un delito culposo. Cuando en realidad es lo que correspondía, era una tipificación diferente. Entonces, esto es importante porque demuestra que hay una alta impunidad y además demuestra que efectivamente cuando se pertenece a los organismos de seguridad del Estado, las investigaciones del gobierno van muy lento. Y además, cuando se habla de cientos de casos, ya estamos hablando de algo generalizado al menos. Y cuando no hay una investigación, da a entender también de que ahí hay una posible responsabilidad del Estado de no investigar como lo debe hacer. Entonces, esta información que el fiscal Khan está dando, lo está dando con información que el gobierno le ha dado. Y esto es muy importante porque está utilizando los propios elementos que el gobierno da para decir, es que ustedes me están demostrando que no están investigando. Y por eso es tan importante que el fiscal haya confirmado esos hallazgos en este documento, porque le está diciendo a la sala, no lo digo yo, es el propio gobierno que me da información, que me está confirmando que en Venezuela no hay sanción para los responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tan grave es que esto siga ocurriendo? Es decir, porque el fiscal Khan da por sentado que continúan los ataques contra la población civil de conformidad con una política de Estado, doctor. Sí, bueno, esto obviamente es muy terrible y basta ver, por ejemplo, la información que el UPA por la vida, una organización que sigue el tema de las ejecuciones extrajudiciales, nos señala que solo el año pasado hubo más de 700, 800, ahorita no recuerdo el número, de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, no es un tema, y esto es muy importante, del 2014 o del 2017, que es cuando los hechos del examen preliminar se habían centrado, sino que tristemente es una realidad que continúa. Y en este sentido, no vemos ninguna acción oficial porque este tipo de delitos se eliminen. Por el contrario, como ha señalado la misión de determinación de hechos, el que se haya eliminado formalmente el FAE no ha contribuido o no ha eliminado todos estos abusos que se están cometiendo, sino que aparentemente hay otro órgano de los cuerpos de seguridad del Estado que están cometiendo estas actividades. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no son parte del pasado, sino que tristemente son parte de nuestra realidad actual. Y eso es tan grave como el hecho de que no se estén investigando esos crímenes. Sobre la ley anti-ONG, la Fiscalía, la Sala de Asuntos Preliminares, se pronunció advirtiendo que conocía de su existencia. ¿Esto forma parte de esta política de Estado o no, doctor? Al menos a la luz del documento presentado por el fiscal Kahn. Sí, bueno. ¿Me puede repetir? Disculpe, es que hubo un ruido de afuera. No, no, simplemente preguntarle si el fiscal Kahn tomó como referencia esto para argumentar que continúa la política de Estado. No, no lo utilizó, pero sí ahí justamente cuando se habla del delito de persecución, parte del delito de persecución es justamente cuando hay detenciones arbitrarias y además esas detenciones ocurren, por ejemplo, por razones de persecución. Y en muchos casos eso ha ocurrido. Y ahorita, la misión de determinación de hechos y el alto comisionado, los dos, han señalado, por ejemplo, la detención de nuestro compañero Javier Tarazona, de Fundarredes, que ha sido detenido por denunciar lo que está ocurriendo en la frontera. Esto es un patrón de persecución que, junto con otros casos previos y con, por ejemplo, la detención de seis dirigentes sindicales, demuestra que la política de Estado de persecución todavía continúa. Y dentro de ese contexto, la ley anti-ONG, la ley anti-sociedad, viene justamente a perseguir a los que tengamos alguna opinión autónoma independiente que al gobierno no le guste. Y ese proyecto de ley, lamentablemente, lo que quiere es callar la sociedad civil y evitar que haya voces disidentes en el país. Pero no ha sido mencionado por el fiscal Khan en su informe ni en el de noviembre ni en el de ahora, porque en el de noviembre pudo haber citado la ley contra la cooperación internacional, pero tampoco lo ha hecho. Usted decía, este es un proceso que toma tiempo. De hecho, la Corte Penal Internacional anunció una prórroga para la evaluación de las denuncias de crímenes de ley de la humanidad por la cantidad de formularios que recibió, más de dos mil. Usted me corregirá, si me equivoco, con discusias y detalles. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Y un poco explicarle a la audiencia, efectivamente, el tema de los tiempos luego de esta respuesta presentada por el fiscal Karim Khan, doctor. Sí, efectivamente, hasta el mes de abril se dio el lapso a la sección de víctimas para que tradujera los más de dos mil planillas que se presentaron. Esto es algo muy importante. Recordemos que pasar esta información a las víctimas costó muchísimo. En Venezuela, lamentablemente, los medios de señal abierta no transmitieron esta información, no hicieron eco de esta solicitud que muchas organizaciones hicimos, de que las víctimas se comunicaran con la sala, que mandaran sus planillas. Además, recordemos que la mitad del país no tiene acceso a Internet. recordemos que es muy difícil para la mayoría de los venezolanos tener acceso a Internet. Y a pesar de toda esta situación, más de dos mil planillas se presentaron. Para nosotros es un éxito. Eso fue mucho mayor que el caso de Filipinas, que tuvo menos de mil planillas. Claro, quedamos de segundo en el caso de Afganistán, que fueron once mil. Pero para, como digo, para todo lo que ha ocurrido y para la falta de información que hay en Venezuela, y sobre todo para la autocensura que hay en muchos medios de señal abierta, pues lamentablemente esto tenemos que señalarlo como un éxito. Y con respecto a los lapsos, sí quisiera decir de manera responsable que primero que no hay un lapso para que la sala decida. Y en segundo término, que lo que ha venido ocurriendo es que la sala, cuando decide, esa decisión es apelable, sea la que sea, a favor del gobierno o a favor del fiscal CAC. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que aunque se decida a favor de que continúe la investigación, esa no va a ser la decisión definitiva, sino que va a haber una apelación. Y eso puede tardar meses. Entonces, responsablemente tenemos que decirle a la gente que esto es una carrera que va muy lentamente, pero que se sigue moviendo. Y a las víctimas les pedimos paciencia, porque al menos en la corte las están escuchando, que eso es mucho más de lo que se puede hablar de la justicia en Venezuela. ¿Más de dos mil formularios es mucho o poco para usted, doctor? Es muchísimo. En el caso de Filipinas, se presentaron menos de 300 planillas, ¿no? Y la decisión fue a favor de continuar la investigación. Con lo cual esperamos que estas dos mil planillas, que además, ojo, dos mil planillas no son dos mil víctimas. Dos mil planillas pueden ser cinco mil víctimas, porque puede haber grupos de personas que presentaron una sola planilla. Y en este sentido, el hecho de que se hayan presentado en tan pequeño lapso de tiempo, porque fue desde el mes de noviembre hasta el 7 de marzo, como digo, con todas las dificultades que esto comporta en Venezuela, pues es un gran avance. Y creemos que es una gran victoria de las víctimas que por primera vez han sido escuchadas y van a ser escuchadas por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Que una víctima sea escuchada por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, para mí, ya eso en sí mismo es un acto de justicia y es un éxito para ellos. Finalmente, a esta altura del proceso, y si se aprueba que continúe la investigación, ¿allí habrá actuaciones procesales, doctor? Me refiero, ¿un llamado a comparecer para resultados responsables? Es decir, no sé si puedes explicarlo. Adelante. Eso no procede en este momento. Eso va a ocurrir primero si se decide que continúe la investigación y luego de que se decida que haya la investigación, entonces ahí el fiscal debe presentar un caso. Un caso con nombre y apellido del presunto responsable y con nombre y apellido de víctima. Ahí es cuando entonces sí podría haber tanto órdenes de comparecencia como incluso órdenes de captura. Pero falta para eso. Eso podría coincidir con el 2024, doctor, con el año 2024, y se lo digo desde el punto de vista. Totalmente, yo hablaría de esos términos. Porque, como digo, aunque la apelación, perdón, aunque la respuesta de la sala en este momento se ocurra ahorita en mayo o en junio, es apelable. Y a partir de ahí, yo creo que es mejor hablar ya de 2024. Doctor Ali, Daniel, es un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, quien está al frente del acceso a la justicia. Vamos a la pausa y en regreso venimos con más. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales. 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas en el salón de belleza Tarina. Siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Olveros te trae un cafecito para el alma. En Cines 3, la revista radial de Radio Caracas Radio. Con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3, nos ponemos en modo Cines 3. Por RCR, la radio que se ve. RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del proceso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Estamos a la espera de nuestro próximo invitado, Calixto Ávila, quien es representante del Programa Venezolano Educación y Acción. Él está en Ginebra y conoce perfectamente el tema. Y con él queremos conocer los detalles acerca del proceso. Es decir, más allá de lo que explicaba el doctor Ali Daniels y lo que podemos esperar, sobre todo, es una situación, lo hemos comentado, inédita en América Latina. El único país en el que una investigación, un proceso de esta naturaleza ha llegado tan lejos es Venezuela. En el caso de Colombia, la Fiscalía desistió de la investigación, sin embargo, en el caso nuestro no. Y la última respuesta del fiscal del CAM, de fecha 30 de marzo, habla de un proceso que está en marcha, pero además de denuncias y actividades que continúan en el tiempo. Él ha dicho, el doctor Khan, existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que son graves y que exige una investigación y un enjuiciamiento. Esto ya es como su posición oficial. Ciertamente, en cada etapa del proceso, como decía el doctor Ali Daniels, pues es posible y es la estrategia que ha puesto en marcha el oficialismo. Pero han visto ustedes un éxito muy precario. No ha detenido el proceso y lo que estamos a la espera es efectivamente la respuesta de la Sala de Cuestiones Preliminares ante la petición del fiscal Khan de continuar con la averiguación. De hecho, la Fiscalía alega, ante la Sala de Cuestiones Preliminares, que la Corte Penal Internacional, desde al menos abril 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada, cientos fueron presuntamente torturados y más de cien fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual, incluida la violación. Ya veo aquí a Calixto Ávila, quien es representante, insisto, internacional de PROVEA. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Él es abogado, investigador, especialista en derechos humanos y gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Mariel, y un placer estar contigo nuevamente en tu programa. Un gusto conversar con usted, doctor. Le pediría una primera valoración, la expectativa que tiene usted en lo personal luego de esta respuesta del doctor del fiscal de la Corte, Karim Khan, quien advierte que se están cometiendo todavía delitos de lesa humanidad en nuestro país y que esto requiere una investigación. Lo escuchamos. En efecto, el fiscal está respondiendo a los planteamientos del Estado dentro del procedimiento por el artículo 18 del Estatuto de Roma, en el que el Estado ha pedido que se le refieran las investigaciones en el caso de Venezuela 1, por cuanto está investigando o ha investigado los crímenes que está investigando la Corte Penal Internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, y en consecuencia, por el principio de complementariedad, lo que alega el Estado es que esas investigaciones deben ser remitidas al Estado y, por lo tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional se debe inhibir. Pero esta respuesta que ha aparecido y que se esperaba por parte del fiscal la semana pasada, pues es bastante contundente en términos de no constatar que existen esas investigaciones en el país sobre los crímenes de competencia de la Corte y que, si existen, son de una escala tan reducida que no se corresponden con la magnitud de las investigaciones que actualmente tiene el fiscal de la Corte Penal Internacional. Digamos que el contenido en general es bastante contundente en términos de desmontar las comunicaciones del Estado, pero viene a sumarse también a un hecho que es el hecho de que, al mismo tiempo, dentro de este incidente, en la Corte Penal Internacional está abierto el proceso de participación de las víctimas. Entonces, a estos argumentos tan contundentes del fiscal en donde les pide a los jueces de la Corte Penal Internacional que le autoricen a retomar la investigación, porque hasta el momento está suspendida. También existe una amplia participación de víctimas, que lo dijo la Sala para la Participación de Víctimas y la Reparación, que recibió más de 2.000 formularios de víctimas o de sus representantes, solo formularios, lo cual indica que, evidentemente, el número de víctimas participando es muy superior a las 2.000. Si hace un estimativo de unas dos víctimas por ficha, digamos un promedio, podremos estar hablando de más de 4.000 víctimas que se han comunicado con la CPI. Así que tenemos un cúmulo, por un lado, una enorme participación de víctimas, que es, visto los antecedentes en Afganistán y en Filipinas, pues podría ser tan numeroso o más numeroso que Filipinas y probablemente un poco inferior al caso de Afganistán, que es un conflicto muchísimo más de unas magnitudes enormes, pero que pues muestra que las víctimas realmente en el caso de Venezuela han tenido una participación bastante importante. Ahora, quisiera referirme a varios temas que usted menciona. Le preguntamos al doctor Ali Daniels si 2.000 o un poco más de formularios tiene algún peso específico o es determinante para el futuro de la investigación, de la decisión que debe tomar la Sala de Asuntos Preliminares. ¿Qué opina usted? Sí, claro. Por supuesto que es determinante el número de participantes en el procedimiento dentro de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué es determinante? Porque eso muestra la magnitud de las víctimas que han sido concernidas por estos crímenes. Y si hay uno de los aspectos que ha sido cuestionado por el gobierno venezolano en esta comunicación es el tema de la gravedad de los crímenes. Y la participación de víctimas en un número como el que estamos viendo en el caso de Venezuela, pues contribuye a los argumentos de que los crímenes sí son efectivamente graves en la medida en que la participación de las víctimas es bastante significativa. Así que lo que tendremos que esperar es un poco cuál será la decisión, digamos, o el informe final, perdón, de la sección para participación de víctimas que es la que deberá presentar este informe hacia el 20 de abril, que es cuando le han dado plazo máximo para que haga la presentación del informe. Sobre lo que dice el fiscal Kahn, hablemos de algunos de los detalles de la carta de la respuesta a las observaciones del equipo de Nicolás Maduro. Él dice tajantemente, si han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves, exigen investigación y enjuiciamiento. ¿Qué opina usted, doctor? Esto es lo que ya había planteado el fiscal en el momento en que pidió la sala de cuestiones preliminares le autorizar a continuar la investigación. Digamos que es una constatación que lo que está diciendo el fiscal es que a pesar de haber recibido nueva información por parte del Estado venezolano dentro del procedimiento, su decisión inicial de noviembre del año pasado, de abril, la investigación, pues se mantenía intacta. Es decir, que los recaudos probatorios, digamos, o informativos que ha suministrado el Estado venezolano no le permiten cambiar su opinión inicial. Y en ese sentido hay que ver cómo el fiscal desmonta los argumentos del Estado. El Estado ha argumentado, por ejemplo, que no hay una... que los casos... que las detenciones fueron de muy corto... por muy corto periodo de tiempo y que fueron... y el fiscal lo que le afirma es que no puede argumentarse en términos de... el corto periodo de tiempo no significa en ningún momento desestimar los elementos de un crimen de competencia a la Corte, que es el crimen de encarcelamiento. O también el Estado afirma, por ejemplo, que... que las... que muchos de los presuntos abusos, digamos, es lo que llama... el Estado no lo califica como crímenes, sino como abusos, que no ocurrieron bajo custodia del fiscal o bajo custodia de las autoridades o bajo control de las autoridades. Y el fiscal le recuerda que los crímenes pueden ser también cometidos por individuos o grupos de individuos y en concreto cita el caso de los colectivos. La comunicación del fiscal se refiere dos veces a los colectivos como posibles actores de estos posibles crímenes de lesa humanidad. O dice también el Estado venezolano que los casos de violencia sexual los está investigando como tratos crueles. Y el fiscal le dice, y le recuerda, que los casos de violencia sexual tienen entidad propia dentro del Estatuto de Roma y por lo tanto no pueden ser considerados simplemente como tratos crueles. También afirma el Estado que no se investiga el delito de persecución por cuanto no está previsto en las leyes nacionales. Y aquí el fiscal es muy claro en recordarle que ese crimen de persecución había sido ya establecido por el Estatuto de... por el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio en el 1945. Y también le dice que el Estatuto de Roma define claramente el delito de persecución. Y que en todo caso, en los recaudos que ha enviado el Estado, no hay ninguna información que indique que se haya investigado el crimen de persecución en Venezuela. Que puede estar asociado a otros crímenes como tortura, por ejemplo, o detenciones arbitrarias. Pero ese elemento de persecución no está siendo investigado. Y el fiscal le dice claramente que ni siquiera se investiga como una circunstancia agravante de otras detenciones. Entonces, además de que no sea previsto el crimen de... de que el argumento del Estado de que los crímenes de persecución no están previstos en las leyes nacionales, en todo caso, el fiscal le dice usted tampoco está investigándolo ni siquiera como una circunstancia agravante. Entonces, lo que hace el fiscal es un ejercicio de interpretación desde los estándares de la Corte Penal Internacional para encontrar que la información que el Estado ha proveído, ha dado en respuesta a los argumentos del fiscal no son suficientes para decir que las investigaciones a nivel interno cumplen con los estándares de la Corte Penal Internacional y por lo tanto debería inhibirse el fiscal y entregar las investigaciones al Estado. Y bajo esos argumentos solicita a los jueces que se mantenga sus facultades investigativas. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema del lapso comprendido para esta investigación y sobre todo que podemos esperar en el futuro, en el corto y mediano plazo. Hasta regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, otanología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be Compre 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Patrimonio Ellos y que no saben nada Y Así Nos Va El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional Y Así Nos Va En este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas Pura Cabilla Lara y Hernández Descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político Y Así Nos Va De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Se dicen Se ocultan Se piensan Se descubren Palabras más Palabras menos Con María Alejandra Trujillo Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca de la respuesta del fiscal de la Corte Plena Internacional del caso de Venezuela a las observaciones del equipo de Nicolás Maduro Nos acompaña Calixto Ávila Abogado investigador Especialista en Derechos Humanos Que forma parte del equipo de PROVEA Del programa Venezolano de Educación y Acción Y yo le dejaba un par de inquietudes que tienen que ver con los tiempos Primero con el periodo investigado en este proceso desde al menos abril de 2017 en adelante Yo le pedí un comentario Eso en primer lugar Y en segundo lugar ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? Doctor, lo escuchamos Mira, este periodo y el fiscal también aborda este tema en su escrito de respuesta porque uno de los argumentos del Estado es el tema alegado de que no ha tenido suficiente información sobre la investigación durante el examen preliminar en concreto Y el fiscal ha sido muy claro en recordar que siempre se ha hablado en todos los comunicados de la fiscal venzuda y de la fiscalía actual con respecto al periodo de tiempo que se investiga como un periodo al menos desde abril por lo menos desde abril del 2017 ¿no? Pero el Estado el fiscal le recuerda a los jueces este periodo es referencial que se ha tomado que se ha referido simplemente a un periodo a un periodo en donde hay una muestra sustancial de evidencia o de información que permite llegar a las decisiones de la fiscalía pero que eso no está para ir más atrás y para empezar desde el 2014 que es desde el momento en que la remisión de los estados que remitieron el caso a la fiscalía una vez que ya había sido abierta la investigación por parte de la fiscal también hubo una remisión de los estados y esa remisión se refiere al 2014 por lo tanto esa investigación aunque se centra en los hechos a partir de abril del 2017 no obsta para que la investigación se extienda a otros ahora o en el futuro y lo dice claramente el fiscal es decir ese lapso está abierto tanto a las actuales discusiones entonces seguramente el estado recibió comunicaciones de casos anteriores al 2017 pero también recuerda al fiscal que puede investigarse en el futuro y extenderse a otros casos de todas maneras la competencia de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela es desde el 2002 y por lo tanto el rango de tiempo es mucho anterior teóricamente pero pues el fiscal se está remitiendo simplemente al lapso previsto en la remisión de los estados perdón adelante no no perdón que lo interrumpa su expectativa en lo personal doctor a la luz de lo que conocemos y el avance de este proceso si la expectativa es que bueno de todas maneras hay que siempre ser muy responsable en términos de no crear expectativas en el corto plazo hay que recordar siempre que se trata de procesos de largo plazo aunque esté moviéndose lo claro es que existe un movimiento permanente dentro del proceso de todas maneras lo que venimos en lo lo que va a suceder en los próximos días es que el 20 de abril pues vence el plazo para la sección de cuestiones para la reparación y la participación de víctimas para entregar el informe con las 2.000 fichas más un informe escrito sobre la participación de las víctimas en este evento y luego vendrá la decisión de la sala de cuestiones preliminares 1 sobre la decisión sobre la solicitud del fiscal para reasumir la investigación que eso puede ocurrir en los próximos meses aclarando que ahí habrán dos posibles acciones del estado uno el estado ya ha anticipado que quiere conocer los contenidos de esas comunicaciones de las víctimas y ya en los dos antecedentes que son filipinas y en el caso de Afganistán pues esa posibilidad no ha sido contemplada por lo tanto es muy probable que lo intente pero la respuesta va a ser negativa pero conociendo al estado que busca siempre dilatar el proceso al máximo es muy probable que lo haga y lo otro es que la decisión de los jueces es apelable y en ese sentido habrá un proceso de apelación y es muy interesante porque ya hubo exactamente la misma decisión en el caso de Filipinas y en el caso de Filipinas los jueces acaban de decidir primero que esa apelación no suspende las facultades investigativas del fiscal es decir el fiscal seguirá investigando actualmente están suspendidas esas facultades una vez los jueces admitan la continuación de la investigación por el fiscal esas facultades no podrán ser suspendidas por la apelación y la segunda decisión en el caso de Filipinas es que las víctimas tienen derecho a participar en ese procedimiento es decir que podríamos tener un segundo proceso de participación de las víctimas en la apelación entonces yo creo que hay que prepararse para un proceso que tiene una serie de prerrogativas establecidas en el estatuto de Roma como esta posibilidad de apelar y que el estado va a hacer todo lo posible para hacerlo para dilatar el proceso y para evitar que la fiscalía pues tenga una acción mucho más amplia en el caso de Venezuela 1 me llama la atención el tema de la solicitud posible solicitud de acceso a estos documentos porque entre otras cosas entendemos que estos formularios están encriptados doctor efectivamente eso es hasta la corte penal internacional y en particular la sección para la participación de víctimas es muy cuidadosa porque ya ha tenido experiencias anteriores recordemos que esta es una corte que tiene ya 21 años de funcionamiento y por lo tanto ha acumulado una experiencia bastante importante sobre todo en el tema de protección y confidencialidad de víctimas que participen y de testigos que participen en los procedimientos así que de todas maneras el estado ha ya avanzado que lo va a hacer que va a pedir esa participación seguramente la respuesta va a ser negativa pero obviamente lo hará para continuar dilatando como lo ha hecho en el pasado el procedimiento de la corte penal internacional pero puedes estar segura de que los estándares de confidencialidad son muy altos en el caso de la fiscalía de la corte penal internacional en materia de protección de víctimas y de testigos finalmente nos decía el doctor Ali Daniel que según sus cálculos probablemente veremos un avance del proceso para el año 2024 ¿opina usted lo mismo doctor? pues tendremos que ver un poco los desarrollos en Filipinas obviamente también tomó tiempo llegar a esta decisión de los fiscales de la sala de cuestiones preliminares digamos que es la que decide los jueces que están conformados en la sala de cuestiones preliminares pero las estimaciones de tiempo pues digamos que por supuesto 2023 irá en todo este procedimiento con una posible apelación así que para 2024 podríamos estar hablando de una de una de un desarrollo mayor de todas maneras una vez que los jueces decidan actualmente si autorizan al fiscal continuar o no o decir que no porque esa posibilidad existe creemos que no es lo más negado hasta el momento por lo visto por el desarrollo del proceso pero una vez que los jueces decidan y eso puede ser antes del fin de año que autorizan al fiscal a continuar así haya una apelación el fiscal mantendrá sus facultades investigativas no estarán suspendidas según lo establecido por los jueces para el caso de Filipinas comento porque no es menor el detalle si hay algún avance en 2024 en teoría es año electoral en Venezuela y por supuesto hay que recordar que uno de los temas que ha tratado la corte penal internacional es el tema del delito del crimen de persecución y el crimen de persecución es algo que está investigando la CPI la fiscalía pero que no está siendo investigado a nivel interno como tampoco está siendo investigado un elemento que es muy importante el fiscal yo creo que hay que subrayarlo el fiscal de la corte penal internacional está diciendo no solamente que no se están investigando los crímenes sino que no se está investigando el elemento contextual de los crímenes de esa humanidad y ese elemento contextual es que haya habido un ataque de manera sistemática o generalizada contra una población civil en cumplimiento de una política de estado o de una organización entonces ese elemento contextual si ha habido un ataque eso no está siendo investigado por las autoridades nacionales por los jueces nacionales eso lo dice el fiscal pero tampoco se está investigando si hay una política si hay un patrón de persecución porque además el estado dice que se trata de casos aislados de abusos aislados que no tienen relación uno con otro entonces si no hay esa investigación de una política del elemento contextual obviamente no se están investigando crímenes de esa humanidad en el país doctor Calixto Ávila gracias por atendernos acompañarnos estos minutos quien forma parte del equipo de Provea Programa Venezolano Educación y Acción del área internacional él es abogado investigador especialista en derechos humanos gracias nosotros nos despedimos lo hacemos a nombre de Jaime estar en la dirección general de la estación en la gerencia de producción Caterina Manzano en la producción Nancy Rodríguez en los controles Julio Pinto quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Palabras Más Palabras Menos RCR 750 AM